Gracias por ver el video. Él es subprocurador de asesoría y defensa al contribuyente. ¿Se llama PRODECON? Es correcto, el acrónimo es PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Bueno, pues nos da muchísimo gusto que nos acompañes este día. Nada más como breviario cultural, déjenme entregarles algunos datos de Luis Alberto Plasencia. Es maestro y licenciado en Derecho, con mención honorífica por la UNAM. Tiene una especialidad en juicio de amparo por el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Y en Derecho Intelectual por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Gracias. Pita, encantados, muchas gracias por la invitación. Y sobre todo de permitirnos exponerle a los televidentes lo que el Estado mexicano, a través de la PRODECON, les puede ofrecer. Buenísimo. A ver, ¿qué es lo que hacen ahí? Mira, antes que nada te comento con orgullo que este pasado 1 de septiembre de 2018, la PRODECON cumplió 7 años de abrir sus puertas a los pagadores de impuestos. Por primera vez en México se crea un organismo público gratuito que representa a todos los pagadores de impuestos que tienen problemas con el Servicio de Ención Tributaria al SAT, el IMSS, el Infonavit, algunas Secretarías de Finanzas de las 32 entidades federativas que actúan también como autoridades federales para cobrar impuestos federales y en tratándose de CONAGUA cuando esta entidad realiza alguna liquidación o recaudación en materia de derechos de agua. Ok, entonces ustedes trabajan para los ciudadanos, no para el gobierno. Es correcto. La PRODECON es un defensor público que es un aliado permanente de todos los ciudadanos en México. Ok, correcto. ¿Y cómo funcionan? O sea, ¿cambian con los gobiernos? ¿No tienen nada que ver? ¿Tienen otros tiempos? Desde que se crea, más bien desde que se publica la ley orgánica de la PRODECON, señala que el titular de la Procuraduría tendrá un ejercicio de cuatro años, el cual puede ser ratificado por un periodo siguiente. En este caso, la titular, la licenciada Diana Bernal Adrón de Guevara, es la primera ombudsman que fue designada por el Senado de la República. Aquí es muy importante señalar que, a diferencia de otros organismos públicos descentralizados del gobierno federal, a la PRODECON, quien lo designa, es el Senado de la República, dentro de una terna que nombra el presidente de la República. Así fue como se designó la titular, la designan el 29 de abril del 2011, concluyó su primer periodo y fue ratificada por un segundo periodo, el cual estaría terminando el próximo 29 de abril del 2019. Ok, perfecto, muy interesante. Ahora, ¿cómo ayudan ustedes a los contribuyentes? O sea, a nosotros, a las personas. Sí, mira, la PRODECON es un organismo que, a lo largo de estos siete años, se ha procurado porque se cumpla el verdadero objetivo que marca nuestra ley orgánica, cual es que todos los pagadores de impuestos reciban justicia en materia fiscal, y aquí subrayamos solamente en el ámbito federal. En otras palabras, la PRODECON te va a poder apoyar si tienes un problema, ya lo he reiterado, con el SAAD, el IMSS, solamente problemáticas de carácter federal en materia tributaria. Ok. ¿Cómo nos podemos ayudar? La PRODECON tiene 30 delegaciones a lo largo del territorio nacional y su área central que está aquí en la Ciudad de México. Sí, somos 31 prácticamente. Damos cobertura a todo el país y los contribuyentes se pueden acercar a través de diversos medios. De manera presencial, prestamos un servicio de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, pueden acudir sin previa cita, o bien para aquellos pagadores de impuestos que se encuentran en alguna localidad, en algún municipio o alcaldía, en donde no está la sede de la delegación, pusimos varios canales remotos, Pita, te digo cuáles. El contribuyente puede contactarnos vía telefónica, tenemos correo electrónico, pueden acceder a nuestro portal de PRODECON a través del correo electrónico, tenemos módulos virtuales y a través de estos canales el contribuyente nos puede contactar. Nuestros servicios son muy sencillos, son muy flexibles, no se requieren grandes formalidades. Con que tú, Pita, nos digas, oye, ¿sabes qué, PRODECON? Me llegó una carta de invitación donde me están requiriendo el cumplimiento de ciertas obligaciones. Se va a acercar el próximo año, en el mes de abril, quiero presentar mi declaración de impuestos, quiero saber si tengo saldo a favor o impuesto a cargo, ¿me puede ayudar? En eso te puedo ayudar, PRODECON. Oye, que estoy facturando y me di cuenta que por ahí me cancelaron mi certificado de SEO digital. ¿Qué es un certificado? Es un dispositivo que te permite, como pagador de impuestos, emitir comprobantes fiscales digitales. Oye, que quiero hacer un movimiento en mi cuenta bancaria y está inmovilizada. ¿A quién fue? Una autoridad fiscal federal, PRODECON. Un crédito fiscal, oye, que estás incumplida con tus obligaciones o incumplido con tus obligaciones. ¿A quién voy a acudir? A la PRODECON. Entonces, a través de un abanico de actos de autoridad que puede conculcar o lesionar la esfera del contribuyente, este puede acudir directamente a PRODECON de manera presencial o a través de los diversos medios que te he referido, y de manera gratuita lo vamos a apoyar. Aquí la ventaja, Pita, es desde que llega un contribuyente, en los ejemplos que te acabo de mencionar, PRODECON lo que hace es un análisis integral. No solamente nos abocamos a la problemática actual. Hacemos una radiografía jurídica, desde cuál es tu régimen fiscal, ver si estás correctamente inscrita. Bueno, afortunadamente ya hoy se puede sacar lo que se conoce como una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones, para saber si por ahí traes algunas declaraciones omisas, o cuál es la percepción que tiene el SAT de tu comportamiento fiscal. Vemos si realmente tus obligaciones como contribuyentes son las correctas, porque nos hemos dado cuenta que puedes estar de alta en el padrón del registro federal de contribuyentes, y te pudieron haber atribuido obligaciones que tu régimen fiscal no tiene que cumplir, o en otras palabras, que tu actividad económica no debe de estar reportando. Entonces, con esto que te estoy comentando, Pita, lo que hacemos es que le damos un blindaje tributario al pagador de impuestos, de tal manera que se vaya con la certeza jurídica de que está el corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. Pues eso está buenísimo, porque la verdad es que uno siempre tiene como cierta angustia de saber si está haciendo bien las cosas o no. Además que hemos sabido de muchos casos donde el contribuyente, pues confía en su contador, por ejemplo, y de repente resulta que el contador, quién sabe qué hizo, y ya estás metido en problemas, ¿no? Es correcto. Prodecon también los auxilia. De hecho, te quiero comentar que hoy la estrategia jurídica de cualquier profesionista siempre es de la mano con Prodecon. Los propios contadores, los administradores, los abogados acuden a Prodecon para que Prodecon también vaya de la mano en la estrategia de defensa con el contribuyente, pero si fuera el caso de lo que comentas, Pita, de que por ahí alguien no actuó con la ética y el profesionalismo que demanda cualquier profesión, Prodecon puede de alguna forma apoyarlo para ponerlo al corriente. Aquí lo importante es que Prodecon siempre va a establecer una estrategia, Pita, de tal manera que no te vas a ir con una problemática. No vas a entrar a Prodecon y vas a decir, ¿a qué fui a Prodecon? Prodecon siempre va a buscar, válgase la metáfora, un traje a la medida para que tú puedas solucionar tu problemática. Hemos tenido contribuyentes que deben, que sí deben y que, bueno, Prodecon, ¿qué hacen estos casos? Oye, sí debo. Analizamos el caso en concreto. ¿Bajo qué característica debes? Si debes y también hay el deber de cumplir, Prodecon lo que te puede diseñar es acercarte a la autoridad para que pagues de manera diferida o parcializada, o en su caso ver que si el adeudo ya tiene varios años, también las leyes les otorgan a los pagadores de impuestos seguridad jurídica a través de algunas figuras que extinguen la obligación tributaria, como podría ser el que la autoridad ya no está en condiciones de cobrar el adeudo, se llama prescripción, o que la autoridad tardó muchísimo en revisar el cumplimiento de tus obligaciones y se detona una figura que se llama la caducidad. Es decir, Prodecon lo que hace es analizar tu problemática y va a diseñar una estrategia de defensa de tal manera que te brinde la certeza y la tranquilidad de que el Fisco Federal, el IMSS, el Infonavit u otra autoridad coordinada no va a conculcar o violar tus derechos como pagador de impuestos. Ok, súper interesante. No, pues yo creo que su procurador va a tener que venir en varias ocasiones porque fíjese que tenemos varias dudas entre ellas y pues a ver si nos da tiempo de hacerlo. ¿Es cierto que cuando una persona muere puede quedar su deuda con hacienda pendiente, digamos, y que los herederos de alguna forma la tengan que cubrir? Es correcto. Mira, cuando una persona fallece, se detona lo que se conoce como una sucesión que puede ser una sucesión testamentaria o intestamentaria. La sucesión testamentaria es que aquella persona que ya dejó de existir, dejó un testamento. Si no dejó testamento, entonces se abre la sucesión intestamentaria, que es donde comparecen todos aquellos que tengan derecho a la masa hereditaria, que generalmente son los hijos y la conchugés supércite. Y aquí lo importante es determinar si el de cuyos, la persona que falleció, dejó bienes. Si dejó bienes, estos bienes están representados por derechos y obligaciones. Derechos es porque los bienes tienen una representación y tienen un valor patrimonial, pero también hay obligaciones, que son deudas. Y entonces, si hay deudas, seguramente hay acreedores de esas deudas. Entre esos acreedores puede ser el fisco federal. El hecho de que el contribuyente fallezca no extingue en automático la obligación tributaria no está previsto así por la ley. La ley lo que dice es, si muere una persona y hay un haber hereditario, hay un conjunto de bienes que representan un valor, el fisco se forma y dice, yo quiero que me pague. ¿Quién me va a pagar? Aquellos que tienen derecho a esos bienes. Y eso lo determina un juez de lo familiar o un notario. Ahora... O sea, a ver, alguien tenía una casa, pero le debía dinero a Hacienda, y entonces le heredó su casa al hijo. Ahora que el hijo tiene la casa, tiene de todas maneras que pagarle a Hacienda lo que le debía el papá. Es correcto. Tiene la obligación. ¿Por qué? Porque la deuda fiscal es una deuda de carácter económica, y si hay un bien que pueda respaldar esa deuda económica, el heredero tiene que asumir el compromiso de cumplirla. Por eso dicen a veces que, ¿qué te heredó? Pues puras deudas. En el caso de no haber bienes, generalmente son deudas. Su procurador regresa. Encantado. Es que yo creo que todos tenemos muchas dudas, y necesitamos justamente eso, que alguien que nos diga, no, mira, se hace así, se hace así, ten cuidado con esto, o no te preocupes, esta parte nos te va a atacar. Es Luis Alberto Plasencia Larcón, él es su procurador de asesoría y defensa al contribuyente de PRODECON. Muchísimas gracias. Encantado, Pita, y decirle a nuestros amigos televidentes, hoy México ha puesto al alcance de los pagadores de impuestos un organismo que es potencia en defensor de los pagadores de impuestos. Hoy México se dirige, Pita, y te lo digo con todo orgullo, como una potencia a nivel nacional, internacional. No hay un organismo en el mundo que le pueda brindar a nuestros pagadores de impuestos servicios tan integrales, y sobre todo lo que te dije, siempre una estrategia eficaz y eficiente para que puedan cumplir con sus obligaciones. Bueno, pues acerquémonos a PRODECON si es necesario. Muchísimas gracias, continuamos. Encantado, muchas gracias. Gracias.